Estos son los cuatro nuevos vehículos todoterreno y equipados con la última tecnología con las que cuentan las unidades especializadas de carabineros, como lo son las secciones de investigación de accidentes en el tránsito de las tres provincias y el laboratorio de criminalística. Los móviles cuentan con modernos equipos para la realización de diligencias en terreno, como es el caso de la SIAT, y con implementos tecnológicos para la toma y el traslado de muestras en procesos investigativos que están a cargo del LAVOCAR. Que nos permiten, por un lado, brindar un servicio más efectivo, más eficiente a la comunidad en situaciones y en procedimientos asociados a la labor investigativa especializada de ambas especialidades, como también brindar, por cierto, un mejor vehículo que permita a nuestro personal darle las condiciones necesarias de habitabilidad, de conducción y de seguridad en su traslado a los diferentes procedimientos especializados. Así que la verdad que nosotros estamos muy agradecidos, estamos contentos y esperamos que justamente esta entrega nos sirva para, como decía anteriormente, brindar un servicio de mejor calidad a toda la ciudadanía de las diferentes provincias y ciudades de la región de Los Lagos. Los recursos para la compra de estos modernos vehículos, categorizados como laboratorios móviles, fueron gestionados por el Ministerio del Interior, permitiendo reforzar el trabajo investigativo de carabineros. Continuamos avanzando en aumentar las capacidades operativas de carabineros de Chile a través de la entrega de estos vehículos, que van en directo beneficio a los procesos investigativos, al área especializada de carabineros de Chile, con tres vehículos que se van a distintas provincias de la región, además de un vehículo que se va al barrio prioritario de Puerto Montt, del Somos Barrio de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Como gobierno, el presidente Gabriel Boric, seguimos trabajando para que las policías tengan las condiciones necesarias y de esa manera responder a las necesidades del territorio y a los distintos siniestros que ocurren en la región. Carabineros ya dispuso de la distribución de los móviles, de los cuales uno será para cada sección de investigación de accidentes en el tránsito de las provincias de Osorno, Yanquibu y Chiloé, mientras que el laboratorio técnico estará destinado al lavocar de la región de los lagos.